Estoy saliendo, pues, un poquito. ¿Qué será, no? Otra vuelta, están llorando. Vayan a buscarla ahí a su... No sé qué red social tenga, pero pueden ir todos los que son fans de ellas a buscarla a su perfil. Pero acá no la van a encontrar jamás nunca en la vida. ¡Pucho! Así que ya saben. ¡A su madre! Mira, mira, está más triste. Me has puesto más triste, dice. Bueno, ¿cuándo estás felices? ¿O quieres contarle qué pasó con tu amiga, Eva? ¡Ah! ¿Le digo? ¿Puedes contarle? No, luego me mandas al sillón. ¿Puedes contarle qué pasó? No. ¿Tú me das permiso? Yo lo puedo. Bueno, si tú quieres que se entreguen a tu vida privada en pleno chat. ¡Ah, entonces no! ¿Y por qué no quieres...? ¿Por qué no se va a hacer más colaboraciones con la seguridad, Eva? No hay nada de malo. ¿Puedes contar? No puedo contar esas cosas, amigo. Son cosas personales. Son cosas demasiado personales que se salieron de contexto y que pueden afectar nuestra relación. Entonces, no... La señorita creo que es hasta menos de edad. Tiene 15 años. Y por tanto, yo demás... No. Pero dile, van a pensar más. Van a pensar más. Ah, no, porque yo le dije nada, ni siquiera. Yo no tengo ningún problema con ninguna de las chicas. Al revés, yo soy súper relax, súper nice. Pero hubieron chats un poco elevados. Y... Mejor evitar ese tipo de cosas. Hola YouTube, hola TikTok, hola Instagram. Ya que todos se que se va a publicar con todas partes. Hola polémica. Ahí está. Entonces, con todas las demás chicas, relax. Puedes hablar con todo. Pero cosas que ya afectan directamente a lo que pasa detrás de esta pantalla, no. Así que se pueden olvidar de... No, amigo. Bueno, está buena la polémica. Está buena la polémica. Bueno, gente, ahora sí voy a hacer directo en Facebook. Dale. Voy a traerlos a los doquitos, ya. ¿Puedo traerlos? Sí. Gente, a ver, aguantenme ahí, ya. Y les cuento la historia, lo que realmente ha pasado. ¿Les puedo contar lo de todo? Está bien. Sí, ¿no? ¿Pero no te molestaste? No, ¿por qué me va a molestar si yo no hice nada? Ni siquiera sabía que ella existía. Pero yo te conté... No, después me contaste, pero era alguien que yo no conocía, pues. Está bien. Bueno, quiero que lloren. Me gusta como lloran. Ay, amigo. Es que hay cosas que se han salido de control y creo que para mí, bueno, te amo. No, no, pero puedes contar la verdad. Pero no hay nada de malo, o sea, que yo sepa no hay nada de malo, ¿no? Ah, ¿no? No. Ah, quieres quedar bien, ¿no? No, no, es que no es para quedar bien, sino que sería el olvido, ¿no? Ya está. Bueno, ahora sí voy a hacer transmisión en Facebook. Gente, prepárense, ¿eh? Prepárense porque se viene la artillería. ¿Cómo se le dice? Artillería pesada. Ay, ¿qué dicen? No sé, están diciendo, Team Eva, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Ya les dije a todas que si quieren ver a Eva pueden ir a sus redes sociales y buscarla y hablar con ella. Pero con lo que respecta a la relación mía y ya les dije ahora mismo, no va a existir ella más por ningún lugar. Así que, hashtag, sorry. Muy bien, muy bien, tranquilo, se respeta todo lo que tú digas, princesa. No, pero todo ha sido por haber conocido por las poras. ¿Cómo? O sea, yo sé que ella tiene 15 años, toda la cuestión, pero igual, no. Hay cosas que no van. Pero, pero, explícale bien, ¿van a pensar mal de que yo hice algo? No voy a decir más nada, a nadie le interesa eso, simplemente yo, chao. Ya, en 3, 2, 1. Gente, ya aprendimos por Facebook, estamos con una personita, dos personitas. Ya somos 5 personitas, viralísimos. Hola, ¿cómo estás, amigo? Un saludo para ti. Ya están por acá. Mira cuántos somos, somos 4, 12. 12. Ahora, somos 45. Ajá. Somos 45 personitas, amigos. Lo siento, Cañita. Mira, grupo gana a una sola persona. ¿Qué dice? Lo siento, Cañita, grupo gana a una sola persona. No sé qué significa. Eva no tiene 14 años, era de chill. Mira, ni siquiera tiene 14 años. Ahora me estoy enterando que tiene más edad, fue tanto de más. Lo están diciendo en el chat. Yo no sé. ¡Eh, gente, ¿cómo están? Somos 1,200 personitas por Facebook! ¿Vieron? Algún día. Gente, miren esto. Ya. No, la verdad es súper feo. Gente, ¿vieron? Si algún día quieres conseguir así a esta cubana española preciosa, lo único que tienes que hacer es ver mis videos y lo vas a lograr. Hola, ¿cómo estás, Dylan? Hola, Andrew. Hola, ¿cómo estás, Donovan? Somos 3,400. ¿Ya? Mira. Mierda. A la mierda. Oye, ¿qué? Mira. ¡Ah, su madre! ¿Dónde es eso? 25 segundos. Facebook. Gente, ¿cómo estás? Vamos, vamos, vamos. Que estamos en directo con el Cañita. ¡Uh! El Team Laura, Hernández, Laura y el Tío Maco. ¡Sí! Hola, 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 hola. A ver, hola, hola. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Aquí hay puras mujeres. Mira, Brisa, Cintia, Ivana, este, Damiana, Balú. Una comunidad aparte, ¿no? Acá, esta es una comunidad muy diferente. Gente, todos vengan al link que está en la descripción porque hoy día me voy a casar con ella. Así que vengan rápido, si quieren estar atentos de todos, acá en el link que está fijado, denle clic. Todos, clic, 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 amigos, porque ahorita ya me voy, ¿sí o no? Ah, sí, quiero hablar un momento con el chat. ¿Con los del... Con tu... ¿Tienes algo importante que decir? Ah, sí, vengan, que hay algo muy importante. Que se van a enterar. Uy, gente, gente. No, ¿vas a contarlo todo? Ah, estoy viendo algo que yo no sabía acá en el chat. Espera, ¿qué? ¿Cómo que? Y recién me estoy enterando. ¿De qué? A ver, a ver. La gente puede decir un montón de cosas. No, 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 algo que es verdad y yo no sabía. Un segundo. A ver, espera, espera. A ver, ¿por qué te asustas? No, estoy asustado. Estoy fijando para que la gente venga. ¿Por qué? Bueno, gente, vengan todos acá. El link está fijado. Este, voy a terminar directo. Vengan rápido. A ver, ¿qué pasa? A ver, a ver. A ver, espera. Eliminar. Joshua, yo, cinco, u, h, u, tres, que en realidad no tenía quince años y en realidad tiene diecinueve. ¿What? Están diciendo eso. ¿En diecinueve? En realidad no tiene quince años, tiene diecinueve. Yo no sabía. Ah, no. Sí lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Sí lo sabía. Reina, no lo sabía. Sí lo sabía. Yo no sé cuántos años tiene, ¿verdad? Pero ella es lo que me dijo, tenía catorce. Mira, están diciéndole chat. Tiene dieciocho años. No, no sé. Debe tener dieciséis, quince. Y había dicho que tenía quince años. No, es que yo no sé cuántos años tiene, ¿verdad? Porque nunca le he pedido su DNI, pero yo me dijo que tenía quince. Tiene quince. Tiene veinti. ¿Te puede decir un montón de cosas? Más de quince. Quince años. No parece que quince años se ve demasiado grande. ¿Ves? Pero yo no sé cuántos años tiene, te he dicho. La gente, o sea, si ellos saben, cuando estuvimos en el... Ah, contesto. ¿De qué fue lo que pasó? Voy a contarles qué fue lo que pasó. El problema fue que un día, rando, yo tenía su celular en la mano porque estaba viendo unas cosas. Y de repente, nosotros no tenemos ningún secreto con los celulares hasta ahora. Nunca hemos tenido un secreto con los celulares. Nunca tenemos un secreto con los celulares. Nos estamos contando por qué, para que no piensen mal. Hubieron unos mensajes subidos de tonos y hasta ahí no más. ¿A mí un mensaje subido de tono? Hubieron mensajes subidos de tono. Yo sí la defiendo. Y entonces... Y entonces... Y entonces... Y entonces... Chau. Espera, yo voy a dar mi punto de vista. Puta, te gusta... Eres chibolero, güey. No, no. Eres chibolero. La gente va a pensar mal. Eres rompecuna, chibolero. Puta, la gente va a pensar mal. Tienen que saber todo. Ahora sí tienen que saber todo. Chibolero, güey. Puta madre, si las mensajes no eran tuyas. No, no. Obvio que los mensajes no eran míos. Pero van a pensar que yo tuve algo. Tú no te dices nada. Yo sé, pero ahora tengo... Están diciendo que hubieron mensajes subidos de tono. Por eso ahora tengo que decirles la verdad. Lo que realmente pasó. Bueno, no digas que decían los mensajes. No, no. Tengo que decirlo porque la gente va a pensar mal. Van a pensar que es un chibolero y todo eso. Nadie está diciendo que sí, niña. Tú dijiste. Tú lo que acabas de decir. Hubieron mensajes subidos de tono, pero nunca dije de tu parte. Ya, exacto. Nunca dije de tu parte. De tu parte ningún juez. Explícales eso. No fueron de su parte. O sea, si fuese de su parte no estuviésemos juntos, obviamente. No fueron de su parte. Hubieron mensajes subidos de tono. Y a mí obviamente me molestó. Porque si yo tengo un amigo, no me puedo hablar de esa manera. ¿Me entiendes? No, Marilla. No, Marilla te entiendes. ¿Votá tú y demás? Yo no entiendo que los españoles y las españolas son muy liberales a la hora de hablar. Bueno, tío. Como se dice en España. Tú no eres liberal. Tú no eres liberal. Tú eres peruano. Y tú no eres liberal. ¿Me entiendes? Entonces todo el mundo tiene que ajustarse. Y más, si las personas están viendo que tú tienes unas reyes. una relación, me parece a mí que es prudente. Como que decir, pucha, está en una relación de ser. Si quiero ser contenido, quiero ser ser atentivo, de ser prudente. Aquí 47 va a decir que tenemos una vacuna. ¿Cambió? Sí, trae, 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 trae. Ese problema, por cierto, para personas, para que estén en contexto, ese tema ya pasó hace una semana. Una semana y cinco días. Que ya son tres años, mamá. O tres días, por ahí. Ya fue hace más de una semana. Ah, sí, eso fue su tiempo. Que ya son tres años, mamá. Ah, lo que me entero. Sí, pero, o sea, no pasó nada de parte mía. Ah, contenido en él es una cosa y la vida real es otra. Ahí fue en la vida real. Bueno, eso tiene que ser un tempo. Ah, rompecuna. No, 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 no hables así, Marcos. Marcos, no, eso está más serio. ¿Tú sabes qué es el rompecuna? No, no, eso está más serio. ¿Sabes qué significa rompecuna? Sí, sé qué. ¿Qué significa rompecuna? Aparte, en el rompecuna, en el rompecuna, porque supuestamente tiene 15 años y ahora todo el mundo sabe que tiene 19. No, no tiene 19. Todo el mundo tiene 19. No sé cuántos años tiene. Ni siquiera sabe que el año tiene. Pero, ¿saben cuánto me dijo que tenía 10? Ni siquiera sabe cuántos años tiene. Me dijo que tenía 15. Me dijo que tenía 15. No sé siquiera me decía. Pero me dijo que tenía 15. La gente sabe. Si están diciendo que tiene 19, es porque te están mintiendo. Bueno, ya. La gente te está mintiendo. Ya, pues. Contexto. Hashtag. No, ningún hashtag. Hashtag. Ya, todo. Cambio del tema. Bueno, mi gente, seguimos acá. Vamos a pasar a los comerciales. Están armando... Calle Dican Dulce. ¿Qué? Yo moro por un sol. Tiene 15. Yo la sigo desde sus inicios. Bueno, así te engañadí. Por más razón. Fui la lógica. Por más razón. Si tiene 15 años, él no puede hablar con niñas de 15 años. Oye, yo puedo hablar con cualquier persona que sea amistad. Yo hablo con niñas de amistad, sí. Pero si una niña de 15 años. Pero, pero yo le dije algo. Él no le dijo nunca nada. Nunca le dijo nada. Yo no vi nada que le hayas dicho tú en el chat. A revés. Te estabas chill. Te chill todo. Pero estoy hablando a revés. ¿Entiendes? O sea, con más razón. Mejor. No. No. Ale, que le dono 50 bits. No me entiendo. No, lo que pasa es que, este... Es que tenemos que ponerlo en contexto. Porque yo, Eva nunca dijo nada malo. Nunca dijo nada malo. Solo que es su manera de expresarse nada más. Yo, yo también... Ya fue ya, gente. Cambien el tema hoy. ¿Por qué te lo sigues echando candela al fuego? ¿A quién está echando candela al fuego? Ya pues, cambien... ¡Pim, pum, pam, fuera! Que te lo dijo solamente afuera. Oye, es que nadie... O sea, no pasó nada en realidad, nada en el otro mundo. Simplemente, ambos tomamos la decisión de que no, ya. Ya pues, pero mira, ya, mira. Ahora mira. Ahora miren, miren, pongan hablando de serio. Pongan de serio. ¿Vos te es serio, oye? ¿Te es serio? ¿Y si jugamos roll-lots? Mira, estamos poniéndonos en serio y habla sobre... Pero chicos, nadie le está echando la culpa a una niña de 15 años. Nadie está ni siquiera hablando más de ella. O sea, más razón. Se le está dando el respeto que merece. Por la decisión de... De que ya, pues, si ustedes quieren ver su contenido, verla, ya pueden ir a su perfil. Pero ya no... Ya fue. Creo que ni siquiera debimos tocar el tema. O sea, ni siquiera se puede tocar el tema. Creo que se salió de contrario. Pero bueno, este... No, yo no tengo la... Uy, la p... Ya, hable lo que quieras hablar, pues. No te des la culpa. ¿Qué? Tú no te des la culpa de nada. No, acá nadie tiene la culpa de nada. Nadie tiene la culpa de nada. Solo que... Reaccionemos a ti. Está bien. Sí. Ah, verdad. De verdad, también estamos acá, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están, amigos de Vigo? Un besito, es un placer conocer. Mira, se te sientas, ¿no? Sí. Sí. Mira. ¿Quién es? Laura, ¿qué pasó con tu voz? Estoy enferma. Me llamaron y me contaron la llamada, no se llaman. Oye, me están ardiendo los ojos. Siento algo en mi estómago. ¿Sabes que te amo? ¿Eh? Bebé, pase lo que pase, yo siempre te voy a amar con todo mi corazón. Yo también te amo mucho. ¡Ah! ¡Me está mal! ¡Uy! 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 ¿Qué tienes? Ya no te jalete, fuiste a su salvo para atrás. Este, este... Mira, ¿no le vas a decir nada? Enseñate un mediecito. ¡Dejalo! Enseñate un mediecito. Mira, gente, la mediecita tan tierna que tiene a Lexi puesta. ¡Más arriba! En el fondo está cabreado. ¿Qué haces con mis medias? Todo el tiempo usa mis medias, joe. Nos toca mucho que me hicieran meón. ¡Ay, cochesu madre! Es el mediecito de Laura. ¡Eso es cómodo! ¡Toma madre! ¡Ay, me ha hecho reír! Pero son cómodas, ¿eh? Son unas medias cómodas. ¡Ten calorcito! Oye, dentro de una hora y media va a ser un día muy especial para nosotros dos. ¡Oh, se me han quitado las manos! ¿De qué? De todo. Tranquila, tranquila. ¡Oh, es que es cómodo, pues! Porque la gente piensa de diferentes maneras. ¡Obvio! Es que la gente siempre van a opinar. ¡Oh, la gente! Creo que todo el mundo... Creo que tienen derecho a opinar lo que yo pienso. ¡Obvio! Todo el mundo tiene que pensar igual que yo. Todo el mundo tiene que pensar igual que Cañitas. Todo el mundo piensa diferente. Y a lo mejor ustedes no entienden el contexto, lo que pasó. Y en realidad no pasó nada malo. Simplemente por nuestra salud mental hemos tomado ciertas decisiones porque ahora lo más importante es nuestra relación. Y obviamente que nuestro trabajo. Y yo nunca me he metido con nuestro trabajo ni nada por el estilo. Siempre lo respeto, adelanto. Pero creo que en pantalla es una cosa y en nuestra vida real es otra. Y eso es lo que más cuidamos, nuestra vida real. En pantalla pueden pasar muchas cosas, pero la vida real es una cosa muy diferente. Por eso fue que tocó el tema, pero ya cambiamos tema. En pantalla del congreso de CloudFusion. Y ya noilleros. Bueno... Oye este... El próximo... El próximo... El próximo mes... ¿Te parece si es que vamos a... No sé, podríamos buscar el vestido ideal.